Desde la Registraduría Nacional dieron a conocer la información relacionada al calendario electoral 2023 y la habilitación de 11.404 nuevos puestos de votación en todo el país para la inscripción de cédulas de cara a las elecciones regionales de octubre. De acuerdo con el delegado departamental del Registrador Nacional en Boyacá, Nicolás Forero Obregón, esta estrategia permite llevar a los sitios más cercanos la inscripción de cédulas, hacer que la ciudadanía acceda de manera oportuna. Igualmente, mencionó que las personas que hayan cambiado su lugar de residencia podrán inscribirse en los nuevos puntos con su cédula digital o con la de hologramas hasta el próximo 13 de julio. Asimismo, la entidad habilitó puntos móviles para estos procesos. El delegado departamental amplía la información. Los puntos móviles de inscripción es una estrategia también muy chévere, muy interesante, porque es poner puntos de inscripción de candidatos en los centros comerciales más importantes y más que tienen mayor condición de que los ciudadanos accedan de manera masiva. Entonces, para todos aquellos que de pronto no alcancen a inscribir su cédula de ciudadanía en los puestos de votación, que es el espacio más cercano, hasta el 13 de julio, digamos que de pronto se les complicó esta semana, en los puestos móviles llamados kioscos, también pueden inscribir su cédula en los centros comerciales Paseo Real, en Viva y en el Centro Comercial Unicentro. Estos puntos se suman a los casi 300 que hay en el país. Por otro lado, el plazo para inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos será hasta el próximo 29 de julio, a través de la plataforma digital y de los puntos físicos de la registraduría. Finalmente, el plazo para inscripción de las cédulas será hasta el 29 de agosto.